Ay, me enamoré de una hija, una mañana lloví Ay, tú lo caño padeciendo sin poderla conseguir Ay, tú lo caño padeciendo sin poderla conseguir Ay, me enamoré de una hija, hija que a mí me gustaba Ay, le faltaba a medianoche, le reía y me besaba Ay, le faltaba a medianoche, le reía y me besaba Ay, pocho Muchachita linda, várate de mí Muchachita linda, várate de mí Que no se te olvide lo que te pedí Ay, lo que te pedí Que no se te olvide Que no se te olvide, várate de mí Que no se te olvide, Guillermo Nunca Lo que te pedí Yo le enamoré de ella en ese día a mí Yo le enamoré de ella en ese día a mí Que ella no me dio Lo que le pedí Que ella no me dio Lo que le pedí Lo que le pedí Que ella no me dio 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 A mí Yo le faltaba A mí Vaya Ay, tú A mí A mí A mí ¡Cartel! 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 Rodillo ¡Ayayayayayayayayayayay! ¡Achturbo! ¡Achurbo! ¡Achurbo! ¡Bambiche! ¡Bambiche! ¡Ontoné! ¡Achurbo! Lo que te pedí, oye muchachito, lo que te pedí, oye muchachito, es cosa más grande, es una cosita, es una cosita, es una cosita, es una cosita, es cosa más grande. Curriaco, la calva. Curriaco, la calva.